Hola, nosotros somos un grupo de música, nos llamamos el culo arbolado, y él, el frutero. Vamos a hacer un tema para toda la gente de acá. A mí, a su grupo de música. Bueno, este tema lo hicimos para ustedes en el día del padre, para algunos amigos que tenemos que llamar ayer. ¡Vamos! 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 Bueno, este tema lo hicimos con todos en el día del padre. Acá está el palotero. Acá, por eso no se ve. Y que ya le pide. ¡A la verdad para todos los padres!